Música Durante la noche de este domingo 17 de octubre, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la policía municipal y presuntos miembros del crimen organizado, en Montemorelos, estado de Nuevo León. De acuerdo a informes locales, los hechos tuvieron lugar sobre la avenida Capitán Alonso de León, frente a la comandancia de la policía municipal. Al momento que los elementos de seguridad pública, le marcaron el alto a un automóvil y una camioneta los cuales circulaban a alto exceso de velocidad. Al detenerse los oficiales de seguridad pública, procedieron a acercarse a los referidos vehículos, momento que los sujetos que iban a bordo, dispararon con armas largas en varias ocasiones en contra de los elementos policíacos, lo que provocó un enfrentamiento a balazos y persecución, dejando un saldo de un elemento de seguridad pública lesionado. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.